En un coquetísimo estadio, el Morelos. Probamos que México fueron los campeones. Corea del Norte, que es un equipo que está ascendiendo. Ahora mismo el equipo norcoreano. ¡Y gol! ¡Gol! Tres minutos de partido. Logre marcar el primer tanto. Sigue jugando México. La entrada por el carril derecho del jugador de Pachuca, Julio Gómez. El saque de esquina para los mexicanos, jugando a los aztecas. El golpeo de cabeza. Tanto se deja para Carlos Fierro. Tiene que ratificar el equipo mexicano. Siempre los debuts en un campeonato. ¡Qué bien le limpió la pelota! El centro del Choé. Leerese. La pelota entre líneas. Se controla el balón. Kevin Escamilla, el jugador del Pumas. A ver, peligro. Se juega la media vuelta. ¡Tiro! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Fantástico! El lado cuelga la bola. Muy, muy, muy cerrada. Se va directamente por línea a fondo. A ver al tiro. ¡Uy! Rasito. A Julio Gómez para hacer esa presión. Ha caído. Jang Ok. Pocos metros ya dentro del territorio mexicano. Se saque de bando. Tiento de Jorge Caballero sacando para Escamilla. Y la bola directamente a las manos. El guardameta. Chang Jong-un. Los jugadores norcoreanos. Gómez. Cuidado que puede haber peligro. ¡El tiro de fierro! Gómez intenta salir de 1-2. ¡Folta! Contundente. El jugador norcoreano, Pak Myon-su. Es Pericueta que coloca la bola. ¡Fuera! ¡Masiado largo! Demasiado fuerte. Un tipo como Julio Gómez es posible. ¡Mola! Se puede quedar. Se lo puede marcar. ¡Bueno! Es Pericueta que va a colgar raso córner. Sin fuerza. ¡Ah, qué bonito para Escamilla! ¡Qué bonito! Ese lanzamiento que quedó a corto. Norcoreanos que intentan hacer una tímida transición. Defensa. Ataque. Esa falta lista. Lateral. Bola para Carlos Fierro. Ven el apoyo. Marcos Bueno. Puede haber peligro. Y en dos tiempos. Tiene que atajar Cha Jong-un con el balón. Intenta ahí meter a Arturo González. Superar. Ha hecho daño, sí. Ha hecho daño a Jong-ho. Bueno, ahí ese balón que va a llegar sobre Carlos Fierro. Cuelga. Y córner. Tocó en el pie de Jong. Con protección policial. El lanzamiento de Gómez. Y el tiro otra vez de Arturo González. El juego del Atlas. Intenta ahí jugar. Juega el equipo azteca. Abre la derecha. Tocando para Gómez. Cuelga la bola. Y el despeje. Es providencial. La pelota controlada por Jong-Juan. Cae. Le quita la pelota a Francisco Flores. El público le pita. Intenta colgar la pelota. Balón. Cuidado con Carlos Fierro. Ese balón largo. Prácticamente no tenía opción de pase. Estaba perfectamente cerrado por el Capi. Uf. Cómo se ha paseado. Mantener ese ritmo tan brutal. Tipo de obstáculo. Tiene por la derecha Marco Bueno. Sigue Fierro. Con la pelota. Intentaba ahí sorprender. Con ese pase de Picardía. Ese golpeo de Picardía. Sobre el guardameta. Chá. Sigue ahí Julio Gómez. Cuidado. Esa pelota. Lo hace para Guzmán. Colgando. Esa bola que puede quedar suelta. Puede haber peligro. Fierro. Gol. Gol. De México. Gol. Del Tri. En esta primera mitad. Empata México. Pueta. La combinación con Guzmán. Intento ahí mandar ese balón. Autoriza el colegiado. El lanzamiento. Voy a mano. De Richard Sánchez. Qué mano. Del guardameta. Autoriza el juego. México sufriendo. Balón demasiado raso. Vamos a ver esa tablilla. Dos minutos. Agnion. Se prepara para el remate. Metiendo para Piricueta. Puede haber peligro. Se prepara para el remate. Céspedidos. Y final. De esta primera parte. Pues Petróleo. Que ha podido sacar. Protagonista. Sobre el terreno de juego. Ahí salió otra vez a la contra. Cuidado con ese 9. Jan Wok. Disparo muy lejano. Intentando sorprender. Efectivamente. El equipo coreano. Skank. Que sale del primero. Intenta mandar en el centro. El tiro de John. Se prepara. Tocó en un mexicano. Y habrá córner. Efectivamente. Está ahora llegando más y mejor. El equipo asiático. Jugadores norcoreanos. Calentando. Kim Jong-bon. Pierde la pelota. Wow. Todo lo que puede rematar. Peligro de gol. El lanzamiento para Pac. Fuera. Uf. Uf. Milla mandando por otra vez para González. El balón a la izquierda para Caballero. No le dio tiempo a poder controlar bien el balón. Intenta salir del jugador del tri. Enmarcación de John Hill. Intenta ahí colgar al segundo palo. Fuego. El equipo mexicano. Vamos a ver ese balón. Peligro de gol. Marco bueno. Peligro, 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 peligro. Fuera. Qué balón. Le puso Marco bueno. Entra con ese número 6. Oh, Jim Song. Colocarse bien. Young Hawk. Bien buena. Ojo que puede haber otra vez ahí. Peligro. De qué color es la tarjeta. A ver de qué color es la tarjeta. Roja. Y se tiene que efectuar efectivamente el cambio. Kan Chol entra en lugar de Neons. Como se ve, ese lanzamiento. Bien ahí el guardameta. Con uno menos. Ese balón puesto por Julio Gómez. Peligro que está Espiricueta. Cuelga el balón. En la espalda. De un jugador. La selección de Corea. La pelota que va a llegar sobre Giovanni Casillas. Y ese balón. Entró por Arturo González. Colocado a ver a balón parado. Ese lanzamiento de esquina del mundo. Ese lanzamiento de Espiricueta. Intenta ahí jugar Corea. O'Ginsong. Y arrolló con todo. A ver ese lanzamiento de falta. Despeje de cabeza. Giovanni Casillas. El que intenta ir a colocar la pelota. Rifan la bola. Giovanni Casillas. Estado atrás. La expulsión de su guardameta. El lanzamiento. Sin consecuencias. Coloca el balón al segundo. Palo. Gol. Gol. Cuenzac. Gol. Gol. Gol de México. La desgracia que se ceba con los norcoreanos. El tuya mía. La pelota para el central. Cuelga el primer. Colocando de nuevo. Ese balón Giovanni Casillas. El peligro. Balón al punto de penal. Viene el despeje. Bueno. Tostado. Entra por Julio Gómez. Ingresando. Tecas. La pelota para Carlos Hierro. El hombre que lograba el empate. En el partido. Acá en el centro. Caballero que cuelga. Y el golpeo. Otra vez de cabeza. Fantástico. De Giovanni. No de Marco Bueno. Ha sido. Activamente. Giovanni Casillas acompañando a Caballero en el lanzamiento. Marco Bueno. La pelota que se estrella. En el lateral. De la red. Y el balón. De nuevo. De Corea. A ver ese lanzamiento. El golpeo de cabeza. De Marco Bueno. Tocó. En la espalda. Va a ser el jugador de Tigre. Que ponga la bola en juego. Segundo lanzamiento. Segundo esfuerzo. Y pudo marcar el tiro de Guzmán. Y como el hombre que defendía en el primer palo. Can Nanguom. Y el balón. Bola para. Otra vez Giovanni Casillas. Uf. Ese balón. En diagonal. Que se paseó. Depara para el remate. Otra vez opta por el lanzamiento. Casillas. Jogar la pelota. Valor en el primer palo. Despeja en licueta. Progresando. No encuentra ningún apoyo. Y otro lanzamiento largo. Posibilidades de lograr empatar. Otro lanzamiento. La pelota buena para Espiricueta. Vamos a ver. Tocó en un jugador. Tarjeta para el norcoreano. Y ese golpeo. Otra vez. La pelota para Marco Bueno. El intento de lanzamiento. Escamilla que va a llegar. Casillas. Gol. Ahora sí. Que respira Raúl Gutiérrez. La jugada de Tostado. El pase sobre Marco Bueno. El balón que queda muerto. Y libremente. A placer. Giovanni Casillas. Táctico impuesto por Raúl Gutiérrez. Otra pugna ahí. Entre los dos jugadores. El peligro. Carlos Fierro. Paró. 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 Y otra vez el tiro de Tostado. Para Tostado Espiricueta. El lanzamiento alto. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Primera victoria. Del tri. Del equipo mexicano. Primera victoria.